Yo creo que se están dando cuenta de que las cosas han cambiado y creo que están todavía dando palos de ciego e intentando entrar mal. O sea, yo creo que están intentando fusionarse con todo este periodismo ciudadano que saben, que les están diciendo, que están oyendo campanas de que es necesario, de que hay que entrar ahí, pero realmente no lo están haciendo demasiado bien y lo que están consiguiendo, y te lo digo como del otro lado, como bloguera, como aquellos a los que se supone que deben unirse, que deben de alguna forma explotar lo que sabemos y generar silencios con nosotros y nosotros con ellos, que realmente no lo están haciendo demasiado bien. No enlazan artículos, no enlazan, ¿sabes? Cuando te citan no enlazan. Yo hace poco hice una entrevista donde 12 polios publicaron tres líneas. Me parece genial. Si tú me avisas y me dices que vas a publicar tres líneas, yo perfecto y no escribo 12 polios, ¿sabes? Pero que realmente son cosas esas que no están cuidando demasiado. Es como un poco en las empresas que decíamos antes, que hay que estar, ¿no? Hay que contactar con blogueros, hay que… lo hacen, pero con una calidad bastante, bastante poca. O sea, es como una obligación, es como aquello que se está haciendo porque se dice que hay que hacerlo, pero no lo cree el deber, no se lo cree el deber. Cuando se habla de brecha digital, la brecha es de participación, que se dice. O sea, la brecha es de no haber aprendido a participar de un pánico escénico absolutamente brutal, de no me atrevo a escribir, no me atrevo a decir, no me atrevo a opinar. Existe, o sea, miedo que si hago fantasía de ortografía, que si hago muchas cuestiones, o sea, por diversas cuestiones, no se está participando. Pero sí que es verdad que el potencial es inmenso. Como la gente cada vez más culta, sí que es verdad que el periodista sabe comunicar, pero no significa que el especialista en biología no sepa comunicar. Y si tiene un blog fantástico, pues maravilloso el periodista que sepa sacar lo mejor de esa persona y trasladarlo al resto, ¿sabes? Pero no negarlo, porque no va a tener sentido. Yo realmente en entrevistas lo noto muchísimo. Cuando el periodista te interpreta, a veces no, hay periodistas buenísimos, tecnológicos, si eres un periodista especializado en lo tuyo, perfecto. Pero cuando te interpretan, normalmente dices que no ponga que lo he escrito yo, que le he dicho yo esto, porque realmente has diversado de las cosas muchísimo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un elemento ahí de no saber a qué estamos haciendo cada cual, ¿sabes? Cuando podría ser fantástico, cuando es como el ejemplo de Twitter, que el New York Times prohibía a sus miembros tener Twitter o utilizar Twitter, pues vaya absurdo. Si la biblioteca del Congreso está, como decíamos, recogiendo los tweets, ¿qué sentido tiene que el New York Times los niegue? O sea, es una lucha que no tiene sentido, es antinatural también. Es luchar contra algo que va a estar ahí y que va a emerger y que hay blogs buenísimos y blogs malísimos. O sea, no significa que el periodista ciudadano siempre lo va bien. Hay periodistas ciudadanos fantásticos y los hay horribles. Pero, primero, que nadie escribe sabiendo que lo hace mal. La selección natural también se produce ahí. Si lo haces muy mal, acabas no siendo relevante. O sea, es así. Y, segundo, que el periodista es el personaje ideal como content curator, como persona, como selector, como aplicador de criterio de decir, este contenido vale la pena, para lo cual lo hago emerger o lo hago comunicar mejor o no. O sea, yo creo que es un cambio de funciones. Simplemente es un community manager del periodista de hoy, es un content curator, es una serie de funciones nuevas para las que seguramente está formadísimo. O sea, que además, es un pánico o el miedo este a la pérdida de poder, tampoco lo sentimos muy bien. Porque la formación, yo creo que el periodista la tiene como para ser un buen community manager, es un perfil que tiene, tiene ese perfil. Un community manager de verdad, ¿no? De lo que forma la Fanta, ¿no? Pero no un agitador de masa, sino eso, un curador de contenido que diga esto vale, ¿no? De estos medios para decir que tiene que cumplir esta noche. O sea, el periodista que sepa aprovechar la potencia del ciudadano, del periodista ciudadano, pues, yo creo que va a sobrevivir, bueno, pero saludo.